El Instituto Nacional Electoral dispuso de dos herramientas digitales para ubicar las casillas electorales y con esto, los yucatecos puedan emitir su voto el 1 de julio. La primera opción es la página web ubicatucasilla.ine.mx. El primer paso es seleccionar en el menú desplegable que se encuentra en la esquina superior izquierda del sitio, el estado de Yucatán, y posteriormente ingresar la sección donde le corresponde votar, es decir, el número de cuatro dígitos que se localice en el adverso de su credencial de lector. La página le arrojará la dirección exacta y si usted no sabe cómo llegar, desde el mismo sitio de internet podrá elegir la ruta o seguir un mapa para cumplir con su derecho democrático. Asimismo, se cuenta con la aplicación INE para teléfonos inteligentes con la que el usuario podrá ubicar con los mismos pasos la casilla en la que le corresponde emitir su voto. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merly Gómez, Notivisión.